¡Holi! ¿Cómo estáis amigos? Espero que muy muy bien. En el día de hoy os traigo un arma, gente, un arma que no sabía ni que existía. Es de esas armas que COD Mobile saca, pero que nadie conoce, nadie usa, nadie ha probado en su vida. Bueno, posiblemente muchos sí, me diréis, pero yo esa arma ya la conocía, pero yo con esta arma ya he jugado, pero ya, pero yo no, o sea, yo no tenía ni idea de su existencia. Y estamos hablando de la Hades. Tío, eh, literalmente nunca he jugado con esta arma, o sea, la tengo a nivel 1 de mejora. ¡Nunca jamás! ¡Ay, Dios mío, ay, Dios mío! ¿Sabes cuál es? Yo tampoco lo sabía, pero aquí estoy para enseñarte esta arma, muy rara el arma, eh, pero bueno, aquí te la enseño. Esta es la clase que voy a utilizar y literalmente no sé qué va a salir de aquí. ¡Tengo miado! ¿Cómo dispara esto? Es que no la he usado nunca. ¿Puedo apuntar? ¡Ah! ¿Eso es lo máximo que puede apuntar esta arma? ¿En serio? Vamos a ponerla a prueba, yo no sé qué va a salir de aquí. ¡Ay, esto es una sensación horrible! Nunca había probado un arma así. ¡Uh! ¡Uh! ¡Uy, uy, 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 uy! Vale, es que ni a uno que tiene cero aim le mato. ¡Ay, no! Esta clase no sé si me gusta. ¡Uh! ¡Primera kill! ¡Primera kill! ¡No, no! ¡Me vinieron muchos! ¡Me vinieron muchos! ¡Me agobié! ¡Ole ahí! ¡Matando a los enemigos! ¡Yo puedo! ¡Uh! No muere. Aquí la gente no... no quiere morir, la verdad. ¿El de la ventana es mío? ¡Ole! Ahí está. Este también es mío. No, porque me lo han robado. Pero este sí. Ahí lo tenemos, ahí lo tenemos. Relajaos. ¡Uh! Con fecho y todo. ¡Ay, que me meto en la termita! ¡Que me meto en la termita! ¡Ah! ¡Ah! ¡Hombre, con una Fennec! ¿Qué voy a hacer yo? Creo que voy a esperar a este a que salga. ¡Mírale! Ahí lo teníamos. ¡Ahí lo teníamos! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Vale! ¡No! ¡Por la falda! ¡Por la falda! ¡Ole ahí! ¡Ole ahí! Bueno, bueno, bueno. Estamos a tope, ¿eh? Estamos a tope, chicos. Estamos a tope. No venga ninguno por aquí. Bueno, encima me roba la kilo un perro. Es que yo esto ya es lo que me falta. Vamos. ¡No! ¡Me mató a los snipers! Mírale ahí campeando. ¡Eh! ¡Eh! ¿Dónde iban vosotros dos? ¡Anda, anda! Que ya se haya visto. Bueno, a vosotros no, ¿vale? A vosotros no, pero a los otros dos sí. Estoy experimentando algo bastante horrible con esta arma. En plan, es como que me gusta, pero me parece horrible. O sea, es como amor-odio, ¿sabéis? Es raro. ¿Veis? Es raro. ¿Veis? Es raro. Bueno, bueno. Este me ha visto, pero le mato. Este también. Tío, había escuchado a uno, ¿eh? A lo mejor ha sido... ¡Ay! Por la espalda. Digo, a lo mejor ha sido sensación mía. ¡Ay! ¡Muere! Anda, mira, tenemos razón. No, si a veces viene bien morir y todo, ¿eh? Bueno. Y me acuchilla. Menos mal que mi equipo están ahí jugando objetivo. Ah, pues no. No hay nadie en el punto. Anda. Anda, mira tú qué bien. Voy a entrar ya junto, hombre. Vamos a ganar ya. ¿Esto qué es? ¡No! Vale, ya está. Fin de la partida. Fin de la partida. ¿Para qué vamos a seguir sufriendo? O sea, para aquí. Para aquí.